Música Aquí sigue José trabajando, miren Ya te veo como el gana La puerta esa ya la acabó Pero le faltó la puerta del baño Es la que está haciendo ahorita Ya nada más esa Porque esa ya las terminó bien, miren Ya le puse hasta los vidrios Le puse unos vidrios oscuros Ay, les pusiste Unicel, ¿verdad? Para que no entre el sol De este lado de atrás Les puse unicel, miren Ya nada más Que termine esa puertita del baño Ya te veo listo También ahí le vas a poner, ¿no? En el techo, unicel Con el tiempo Con el tiempo, primero Se puede poner Para que refresque un poquito más Así es Y ahí anda José Armando el marco de la puerta Y es la pierna Estamos buscando otro pedazo de esta Solo ¿Solo? Sí ¿Igual así como ese? Sí, sí, sí Cualmente Aquí también le puso unicel Para que no se caliente Y aquí a la puerta atrás También le puso unicel Este es el vidrio Mira Ya los vidrios Ya los tienen ¡Solo! 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 Gracias. 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 Se ven bonitas las ventanas y la puertita también. Y las termino bien rápido. Ya nomás que termine esa para meterle el airecito al cuartito primero Dios. Porque hemos sufrido con el calorcito, sobre todo en la noche, que no podemos dormir por el calor que está bien fuerte. Pero ya primero Dios, ya casi termina José y luego luego le vamos a meter el airecito al cuartito primero Dios. Miren qué hermoso atardecer del día de hoy. Y bueno, el día de hoy es 3 de mayo, el día de la cruz. Y este día las personas acuden al panteón a llevar sus flores, cruces. Miren, les voy a grabar las flores. Y aquí está mi mamá ya. Vámonos. Está mi mamá. Estas son flores de acacia. Así se llaman. Hay muchas. Y estas siempre, 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 en esta temporada las llevamos al panteón. Y estas, desde el paso 8. Miren. Así llevan las personas sus flores. Y mi mamá lleva unas de acacia. Y en esta temporada florean mucho las acacias. Se llenan los arbolitos de flores. Se ven bien hermosos. Y allá también hay hartas parcelitas comprando sus flores. Y sus flores. Miren. Muchas flores. Miren. Aquí. Mucha florecita de la Santa Sucha. Se ven bien hermosas. De colores. Miren. Amarillito. Y también suelen llevar mucha flor artificial algunas personitas. Por eso ponen todos estos floreros. Porque a veces en lugar de llevar artificial naturales se llevan artificiales. Miren. Y hoy en este día en toda la calle se ven puras flores y coronas. Y estas son de Azúchil. Miren. Ya ven que también florean. Estas. Aquí está aquí. Pero bien despachado. De Azúchil. Ahí el cielo. Sí. Este de casa. Tengo. No trajo. Ahí está. Era la señora. Ahí está. La señora que está ahí. Tiene. Claro. Mámago. Dándole. Mámago. Se tiene que echar más. Yo no voy andar amarrándose. Mámago. Y luego la navaja. ¿Dándole? ¿Dándole! Aquí llevo un montón Y aquí es la entrada del panteón Aquí está lleno de flores Lleno de cruces Muchas flores Y ahí va mi May Badani Y este es el pantillón municipal de aquí de Kutzamálame Y nosotros vamos a ver a mi papá Y vamos a ver a mi abuelita La mamá de mi mamá Buenos días Sí Sí Bueno, nos vamos Adiós 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 Muchas vacas aquí. Y bueno, mi gente hermosa, vamos con la OFE. ¿Saben por qué vamos para allá? Porque vino un hermano de mi mamá de Norte Carolina con su esposa. Y no sabemos si solo vengan ellos o alguna otra persona. Bueno, alguna otra hermana de mi mamá. Y pues vamos ahorita a recogerlos ahí con OFE porque ahí llegaron. Y ya de ahí pues se van a venir para acá. Creo que quieren ir al bailecito porque hoy es viernes. Quieren ir al baile, al rato, al zócalo. Y pues ahorita vamos para allá. Vamos a verlos. Para que conozcan un poco de la familia de mi mamá. Ah, una hora que venga, que vaya mi hermano también para que lo conozca Rosa. Ajá, para que lo conozca Rosa, sí es cierto. Lo que pasa es que sus hermanos de mi mamá tienen muchos, pero no los conocimos nosotros. Apenas tienen muy poca, muy poco, ¿verdad? Que tienen. Se vinieron a reconocer. Ajá. Muy poco que se vinieron a reconocer conmigo. Ajá. Pues que sabían que tenía. Y ahorita vamos para allá. Llegamos. Sí. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, gracias a Dios. Hola, mi amor. Allí ya los vi. ¿A dónde? Al rato te veo bailando. Al rato te veo bailando. Sí, al rato. En la casa. Camisero. Ya me acababa. Sí, aquí andamos. Bueno, nos vemos. Sí, nos vamos al rato, ¿verdad? Sí. Dije, la voy a dejar, la voy a dejar a ver si no nos confunde. Ah, no. Ya se conoce. Ah, qué bien. Sí, él es el hermano de mi mamá, su esposa y su hermana de mí. Ah, vamos a ir a Acapulco. Hola. Hola. Eso. Nos íbamos a venir en el carro de ella, pero es Acapulco, no. Por las tardes. ¿Y por qué no te acuerdas hasta allá? Con la fundita está abierta. Ahí está la polla de ese. Sí. ¿Y por qué se acuerdan? Entonces, ¿y van a ir hasta la casa? Pues digo, van a estar dormidos todavía. Ah, porque era bien temprano. Sí, yo siempre recuerdo las cinco de la mañana. Ay, yo le dije. Mi suegra se enojaba tanto. Tójanse una bolsa. Ay, mira qué bonitas bolsitas. Nos trajo Leti, miren. Escojan una, cada quien. ¿Estas las compré en Acapulco? Ah, están muy bonitas. No sé cuerditos, pues. Todas dicen Acapulco. Mira, salió a Camila. Pues es que nosotros estábamos pensando, Raque, que tú que te puedes saber más de las personas aquí, hay personas que apenas nos dimos cuenta que podemos mandar un paquete. Ah, ya. Y si ustedes lo reciben aquí, después ustedes lo ocupan. Ah, ah. Para que te lo pongan para el baño. Creo que llegan a la palacio. Ajá. También aquí en, sí, están bonitas. Aquí en Cuxamala. Pues agarra la que lo quieran. Ay, mi mamá roja, mira. Le gusta el rojo. La hoja, el azul. Mira, aquí traje un montón de perfumes de los que yo vendo. Ah. Para que se agarran. Y los que no has vendido, los regalados. Y son de yafra, mira. Sí, son de yafra. Son de yafra, sí. Pues agarra el que le guste. Son caros. ¿Y la tuya también? Sí, ahorita me voy a escoger. ¿Cuál me escogeré? Ay, sí. Pues todas están muy bonitas. Yo creo esta verdecita. Esta verde está bonita. Me gusta. Sí. Sí, también dice Acapulco. Yo me quedo esta. Pero también. Pues cómo hace el perfume que más les gusta. Ay, Dios, mira, nada más. Este como que me llamó la atención. El de Liz. Todo huele rico. No, sí, el yafra huele rico. Y adelante. Sí, gracias. Mira. ¿Este? Sí, huele muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Y esta, nena? Ese no sé, tía, yo he oído este. Este sí huele muy bonito. Todo huele bien rico. ¿Y este, nena? ¡Bate! ¡Huelelo! ¡Huelelo! A mí me gusta. Pásate, nenita, que escógen. Lo voy a destapar todo para que lo huelen. A mí me gusta que estén bien olorosos. Hasta más de cada uno de el de leche. Porque el del hombre siempre es más fuerte. Y falta la otra muchacha. A ver dónde la vemos. ¿Cuál? A Rosita. Ah, mi hermana Rosa. Al rato. En el baile. ¿A qué hora se van al baile? A las seis. Como a las cinco y media, seis. Es hermana de mi nuera. Es hermana de mi nuera la que va a cumplir años. ¡Oh, qué! Sí. Nosotros les coja. ¿Cuál te vas a dar? Yo quiero esto. ¿Eh? Sí, me da. Ahí me da. También le gustó. Sí. A ver cómo huele. Huele bonito. Huele bonito. ¿Todos son de edad? Todos. Todos, todos. El de nek es de hombre. Le di uno a nek. ¿Qué hay para niños? ¿De qué niños? Tengo dos. ¿Chiquitos? Tengo dos guaches. Uno de quince y uno de diez. Estos son de niños. No sé si les guste. Pepe a lo mejor. Tengo este nomás de hombre. Ah, ya. Estos son de niños. De niños como de cuatro años. No, ya. No, ya. No. No. No, es igual y bonito. No, es que rosa y dulce. No, pues vámonos a vender perfumes de llave. No. No. ¿A dónde vienen? Estos son de un trato. ¿Ya está junto? ¿Le dón? ¿Dónde están muchos lamas? Obviamente. ¿Van a venir ahí con la lena? No, déjale ir a la lena. ¿No van a venir por allá? Sí. ¿Cuántos? Estos son como para adolescentes. Mira. Este. Este y este. Son como para adolescentes. Y este también. No sé si este ya lo escogió. Sí. Sí. Ah, sí. Ajá. Está bonito. Tiene como brillito. Brillito. Sí. 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 No, déjame. La muchacha, la otra, la rosita, pues ahí hasta que déjame. No. No, eso se lo llevo. Tienjalo con la de Angel. Alejandro, ¿cómo sale el rosario? Tiene ese polio ahí. Ah, mira, está bonito ese también. Sí. Ajá. Es algo sencillito. Ah, un recuerdito nomás. Ay, gracias. Sí, gracias. Directamente desde Carolina del Norte. Este es de Acapulco. Este es muy chiquito. Ajá. Yo me voy a dejar este que dice de Liz. Y la Ofe, no sé, aromas, algo así. Este es para mi niño. Ah, y este para Kimi. La nenita se va a dejar. Sí, huele bonito. Sí, huele bonito. Ay, está bien bonita la presentación. Mira, qué bonita. Este es otro. Ah, este es otro. Ah, ya. Este está bonito. Ajá, está bonito. Y para el niño, de veras. Ya me dejé. Y para el niño, para tu niño. Este, no. Ah, de veras, nena. Ay, ya nos estamos olvidando de crisis. Sí. Niña. ¿Cuál es tuyo? ¿Para mi bebé? 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 ¿Cuál es de bebé hoy? ¿Cuál es de hombre? ¿De hombre? Yuri se va a dejar ese. Diamon. Ah, el diamon es bueno. Ajá, huele bonito. Huele bonito, sí. Ajá. Sí sabes cogerla, Yuri. Ajá, ajá, ajá. Sí, ¿qué crees? Ajá, ajá. Mira, se huele diferente. ¿Y aquel? Yo le doy a Pepe. ¿A Pepe? Ya, ya le voy a poner esta crucecita a la casa de mi hermano. A tu casa, hermano. Ajá, es que hoy es día de la cruz, ¿verdad? Y en todas las casas se pone crucecita. Ajá, y se va al panteón a dejar flores y así. Sí. Y pues bueno, les digo, fuimos al panteón nosotros en la mañana. ¿Hace que? Ajá, fuimos con mi mamá. Yo, ya nos hace, se nos hizo noche allá. Sí pues, es que ya se hace noche bien raro. Ajá, ajá, sí, bendita. Sí, y ahí la OFE puse la crucecita, mire. En la casa de mi hermano. En su casita de mi hermano. Ajá, ajá. Y aquí viene, vamos a mostrarle la casa de mi hermano a mi tío. Esta puerta me da un trabajo. Y bueno, aquí le mostrándole a mi tío y a Leti y a su hermanita la casa de mi hermano. Y bueno, aquí vino Beatriz. Ahí está, ahí. Vamos a mostrarle. Hola. ¿Cómo puede más adelante si nos consigue unos huevitos? ¿De? De bodorniz. Ah, sí, pues. Porque a ella sí le gustan los huevitos de bodorniz. Sí, tienen, ¿verdad? Sí. Siempre tienen. Sí, sí. ¿Y ahora, cuando? ¿Cuándo? Pues no sé, tú con tu mamá vamos a andar. ¿Ya? Ya, ya. Ya, ya. Vamos a andar para arriba y para abajo, para allá. ¿Vas a ir al baile, no? ¿Vas a ir al baile, no? ¿Qué dice mi tía, no? ¿De acá, nenita? Para traernos los huevos. Ajá. ¿O vas a ir a la casa? Sí, lo tenemos allá. A veces aquí nos tenemos. Este, ¿entonces al baile y vengo por ti en la tardecita o qué? Como quieras. Si no, que el que nos lleve a dejar. Mejor que Chris nos lleve. Que los lleve a Chris. Pero van, ¿eh? No vayan a buscar. Sí, bueno. Como traje las garras. Ya está preparada. Bueno, bien preparada. Ya está preparada. Dice, para el baile, al rato. Pues ya no está. Vamos a... Vamos a Guaracio. No, mamá. En lugares donde hay piedras y todo eso, donde corre más el agua, no está tan caliente. Ajá. Hola. Vamos al ranchito. Aquí va... Bueno, mi tío va allá adelante con mi mamá en la troquita verde y nosotros nos venimos aquí, miren. Vamos para el ranchito. ¿Cómo están? Los árboles de tu mamá tienen ciruelas. Sí. ¿Sí? Sí, sí tienen ciruelas. Sí, y ya están buenos para el chile. Yo ya hice. Ya hice chile de ciruela, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Ya llegamos aquí al ranchito. ¿Y yo lo primero que estoy haciendo? Ay, mi tío ahí viene con la... Con la bandera va a mojar, miren. Para que se refresque. ¿Viene? ¿Viene para sofrir? Ya era ella. Ahora, ¿de dónde le prenden? Aquí nos trajimos a mi tío al ranchito. Ya mi mamá ya se fue a prenderle, creo. Y yo lo primero que hice fue a empezar a jugar. No he hecho más. Aquí andamos en el ranchito con la cocinada. Aquí anda mi tío, su esposa y su hermana de mi tía. La esposa de mi tío. Así que aquí andamos en el ranchito, mi gente hermosa. Este, nos dio mucho gusto tener aquí a mi tío, a su hermano de mi mamá y este, a su familia. Estamos bien contentos. Y bueno, yo ahorita les voy a guisar un chicharrón en salsa verde. Y les voy a hacer un atolito de agallar. Así que aquí voy a andar cocinando ahorita, en este ratito. Y pues aquí saludándolos con mucho gusto, mi gente hermosa. ¿Qué creen que está bien caliente? Hace bastante sol. Hasta en la sombra me puse mi sombrero porque está bien caliente. Y mi jardín está en lo caliente. Están todas marchitas mis plantas del sol que está tan fuerte. Pero sí, aquí andamos cocinando. En la cocinada. Miren, yo preparé un atole de arrayán bien rico. Yo sé que está haciendo calorcito y que no se antoja mucho el atole de arrayán. Pero bueno, ya en la tardecita no lo comeremos. No lo tomaremos primero, Dios. Y les hice un chilito de chicharrón. Vean qué delicia. Miren. Está bien bueno este chilito de chicharrón. Y también tengo aquí unos frijoles bien ricos. Ya nomás listos para comer. Mi mamá puso nistamal, miren. Ya tiene ahí su lumbre. Y ahí tiene ya su nistamal en el fogón. Familia. Ahí está mi mamá, mi tío. Miren, aquí maquiándose todos. Bien a gusto, ¿verdad? Bien a gusto. Bien felices aquí. Bien fresco tenemos, vean. Bien refrescado. Dicen que aquel es el cuarto. Del estado de Guerrero. Perdón.